No he podido esta vez, vuelvo a no ser, vuelvo a caer Que importa nada si yo no sé reír, no sé sentir Quiero irte a llorar y que me parta el corazón, quiero darte un beso sin pensar Quiero sentir miedo cuando me digas adiós, quiero que me enseñes a jugar Sé que me he vuelto a perder, que he vuelto a desenterrar todo aquello que pasé No sé ni cómo explicar, que solo puedo lograr, me necesito la paz Que se esconde en tus ojos, que se anuncia en tu voz, que aquí te da la razón Ven, cuéntame aquella historia de princesas y amores, un día te conté yo Hoy he dejado de hablar, quiero callar, disimular Solo me queda esperar, verte pasar, reinventar Quiero sentir algo y no sé por dónde empezar, quiero que mi mundo deje de girar Quiero que mis manos tengan fuerza para dar, quiero asustarme si no estás Sé que me he vuelto a perder, que he vuelto a desenterrar todo aquello que pasé No sé ni cómo explicar, que solo puedo lograr, que necesito la paz, que se esconde en tus ojos, que se anuncia en tu voz, que aquí te da la razón Encuéntame aquella historia de princesas y amores, un día te conté yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!